Después de 15 años de jugar juntos en la triple corona, Juan Martín Nero y Pablo McDonough estuvieron hoy frente a frente. El destino quiso que la primera final de la nueva versión de la Dolfina coincidiera con la primera de la Irenita. Formación que en esta temporada hace su estreno. La última vez que Nero y McDonough se enfrentaron en un encuentro de triple corona fue el 30 de septiembre de 2007. El primero transitaba su último año en Chapa 1 y el segundo iba por su tercero en Ejerstina. McDonough lideró a la Irenita en el triunfazo sobre la natividad en la zona A. El resultado más impactante en lo que transcurrió de la triple corona. Adolfo Cambiazo logró un nuevo hito en su legendaria carrera al conquistar un certamen de la triple corona compartiendo equipo con su hijo. Con la victoria por 13 a 12 ante la Irenita. La Dolfina conquistó el abierto de Urlingam y volvió a festejar luego de un año sin títulos de campeón. La conquista pone a la Dolfina como principal candidato a disputarle el cetro de campeón argentino a la natividad en Palermo a partir de este martes. El equipo de los Cambiazo comenzó mucho mejor y se adelantó a 6 a 1 en dos chaques. En parte porque la Irenita se olvidó de pegarle a la bocha ya fuera por error u omisión y en parte porque el cuadro de Cañuelas hizo un par goles ganando en velocidad por virtud de su caballada. La Irenita no se dio por vencido y descontó de a poco con un parcial de 5 a 1 para ponerse a un tanto 6 a 7 antes del medio tiempo. Lo que se presumía un partido abierto y emotivo se convirtió en uno friccionado y hablado. Mucho taco levantado. Mucho reclamo. Terreno fértil para la Dolfina. Que había llegado hasta la final abriendo los partidos con penales. Así consiguió un parcial de 5 a 0. Que incluyó cuatro ejecuciones de poroto Cambiazo. La Irenita volvió a reaccionar y llegó al último chaque con posibilidades gracias a un parcial de 3 a 0 para ponerse a 3. Y el partido volvió a abrirse. Tanto en el juego como en el marcador. Con jugadas emotivas ante los dos arcos. En el periodo final. Un gol temprano de poroto le restó emoción al desenlace. La Irenita siguió jugando. Pero el 11 a 13 llegó a un minuto del cierre. Y el último tanto apareció a segundos de la campana final. La Dolfina formó con Adolfo Cambiazo, David Sterling, Poroto Cambiazo. Y Juan Martín Nero. Total. 39. La Irenita fue con. Juan Brito Us, Francisco Elizalde, Matías Macdonough. Y Juan Martín Subía. Un total de. 36. Progresión del partido para la Dolfina. 2 a 1. 6 a 1. 6 a 2. 7 a 6. 8 a 6. 12 a 7. 12 a 9 y 13 a 12. Chau.